En una de las sinagogas, tras terminar el rezo de Arbit, se anunció de que ese fin de semana iba a llegar a la ciudad un rap muy importante, Adar Derashot, Adar Shigurim, bastante curiosos sobre la Torah. Todo el que quería participar, podía participar. Así fue efectivamente, había un joven, el cual no estaba muy metido en el mundo de la Torah, pero estaba bastante interesado, quería escuchar. Este joven llegó a ese Shabbat, ese fin de semana completo a escuchar a los Shigurim del Ram y salió de ahí muy contento. Estaba muy contento con los Shigurim hasta tal punto que decidió que iba a ser un cambio en su vida de entrar en el camino de Hashem y comenzar poquito a poco con el cumplimiento de la Torah y con la Mizvot. Y así fue. El joven iba todos los días a estudiar un ratito a un colel que le quedaba cerca de casa, iba estudiando y practicando poco a poco a su nivel, la Salahot. Sin embargo, llegó a ver cosas que le llamaban bastante la atención. Había muchas Mizvot y otros Shigurim prohibiciones que su capacidad no le permitía entender en algo que lo veía él como algo ilógico. No tiene sentido. Son cosas muy detalles que si el zapato derecho primero, después el izquierdo, que si el horario de la criache más y me pasé un minuto y el otro no, que si el izur de esto es tan grave por algo tan pequeñito, no comprendía. Tanta fue su inquietud que él escribió un email al Ram que dio los Shigurim preguntándole si le podía ayudar un poquito en todo esto y él siguió cumpliendo las cosas que a él le parecían un poquito lógica. Efectivamente pasó un mes, dos meses, tres meses y el bajur este, el joven, nunca recibió una respuesta por parte del rap. Aquí el joven dijo, ya creo que ya agarré al rap, esto no tiene respuesta. Decidió esperar un poquito más, le volvió a escribir otro email, pero nunca recibió respuestas. Pasado un año, vuelven a anunciar en el Beta que este rap de vuelta se dirige a la ciudad a dar Shigurim. El joven dijo, esta es mi oportunidad, me voy a presentar en el Shigur. Cuando el rap dijo, si tienen alguna inquietud y pregunte, ahí me voy a levantar yo y le voy a decir delante de todo el público, de vuelta, que sepan que... Y así fue efectivamente. El rap se paró después de todos los Shigurim, todo magnífico. Preguntó si había alguna inquietud. El joven se levantó y le dijo, rap, discúlpame, pero hace un año ya o más que le escribí esta pregunta que hablamos anteriormente. Y nunca recibí respuestas. El rap en ese momento, todo el público ahí sorprendido, ¿qué pasará? El rap le dice, discúlpame, pero me acuerdo perfectamente de ese email y estoy 100% seguro que yo te respondí. Que sí, que no. Empezó una pequeña discusión, dijo el rap, no te preocupes. Llegó Moshe Shabbat, el rap sacó una computadora, una laptop y se puso a buscar ahí delante de todo el público los emails que él mandó. Efectivamente, pudo demostrar el rap que él recibió el email y que él había contestado a ese email. El joven le pidió disculpas delante de todo y dijo, rap, pero la verdad que le prometo que nunca me llegó la respuesta. Quiero saber cuál fue el error. Empezó a indagar de un lado para otro hasta que se dio cuenta. Dijo, rap, ya encontré el error. Usted cuando escribió mi dirección de email, tuvo un pequeñito error. Dijo, ¿cuál es? Y dijo, que está escrito hotmail.com, falta un punto, es hotmail.com al final del email. Le dijo, ah, el rap no entendió. Le dijo, por un algo tan chiquitito, por un punto, ya toda esa información que yo te quise enviar, todo el mensaje se perdió. Dijo, sí, rap, un punto aquí no es tan solo un pixel, no es algo tan chiquitito. Aquí tiene mucho significado. El rap le dijo, la verdad que lo hice a propósito, esperando que llegue este momento. Un puntito, si para un email no es algo bastante importante. Para una Torah que sostiene el mundo, cuánto y cuánto más, que no son las cosas que nos parecen a nuestros ojos, cosas insignificantes, no son tan insignificantes. A veces la persona pasa todo el día hablando a Baclashon Ará, a Rejilú, todas estas cosas, ¿por qué? Como dice la Gemara, todos caemos en este Isurín, ¿por qué motivo? Porque no le damos tanta importancia. Pensamos que, bueno, si no, ¿de qué vamos a poder hablar? Viene la Torah a enseñarnos con todo esto, que es bastante complicado y que por palabras y por tan solo pequeñas palabras que son alientos que soltamos por nuestra boca, podemos llegar a destruir el mundo. Besatashen, que nos cuidemos siempre de Isurín tan graves como estos y así a cada Barujun nos mande todas las cosas buenas que tiene para nosotros.